Hola a todos, aquí Luquifa y seguimos con Silent Hill Downpour. Estamos ahí ya. Oye, que transición tan chafa porque ni siquiera hay una parte donde abra la puerta. Ay, mira la escopeta, no lo puedo creer. Pensé que no la iba a ver. Te lo juro. Un lineros. Llave del almacén. Te juro que pensé que nunca iba a encontrar la escopeta. No sería la primera vez que me pasa. Ay, ya me cué. Usa, usa la linterna. Acabo de tirarme la pistola. Bro. Bro, la linterna por favor. ¿Qué? No hay nada detrás de ese espejo porque a veces hacen cosas. Pues mira, una llave del almacén. Dentro de este cuarto, sin transición. No sabes muy bien qué hacer. Escucha lo que diga Morphe. O busca una guía por internet. ¿Cuál será más mejor? Deja de tirar tus armas, Morphe, por favor. No. Relájate. Relájate un buen. ¿Dónde está el almacén ahora? Oh. Increíble mapa. Ay, lo estás de verte. ¿Cómo se llama el estudio? Que hagan un favor y no vuelvan a ser un juego de mundo abierto. Porque no les sale. Te lo juro. O sea, he jugado juegos malos y luego este. Pero bueno. Ay, es que Silent Hill y es de los... Del último Silent Hill que salió. Y es épico. Todo fanboy. Te me relajas. Llegué al monasterio. Encontré una llave de almacén. Pero... ¿Quién sabe dónde se usa eso, eh? Y luego con Morphe corriendo a... Un kilómetro por hora. Solo puedo recoger ese... Esa varita. Barra. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ay, no. Mi pistola, güey. Es el único juego... Donde he visto que puedes... Tirar el arma... Y perderla y no... Poder gozarla en todo el juego. Es que hay muchas... Ay, no hay nadie. Es que hay muchas armas y no necesitas tanto. Pues no va a haber nadie. Solo hay condenados aquí. ¡Una monja! Creo que vi esa película. La monja. No voy a ver esta letra hoy... Pero creo que hubo un error. Ah, sí. Señor Pendleton. Nosotros esperábamos. Eres la única familia que podíamos encontrar. Tu presencia es muy bienvenida. ¿Familia? No, uh... Eso no puede ser. Yo, digo... Bendita, niño. Entiendo que esto debe ser muy confundente para ti. ¿Una familia? ¿De quién? ¿Se murió alguien acaso? ¿Un familiar? Pues si tú y yo somos los únicos en Silent Hill. ¿De qué estás hablando? Están increíbles los modelos de los personajes y de los escenarios. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Que si hubo un terremoto. Te encuentro en la morgue, en el East Wing. Cuando estás listo. No te voy a explicar nada. Cállate. Por favor, se siente libre de mirar alrededor. Ay, bueno. Estamos contentos de que el buen Señor nos permitió llevar su trabajo aquí en el St. Maria. Estoy seguro de que encontrarás tu visita en Lightning. Explora el edificio, que no por nada lo hicimos. Cuidado con los monstruos, que son los mismos. Tiene como tres monstruos este juego, Dios mío. Está terrible. Ay, me divierto mucho quejándome. La verdad, ya. Le voy a bajar. No, es una opinión concisa, real y directa. Acerca de sucesos que pasan en lo que estoy viendo. Y ya. No hay más. Es que no hay más. Es que no hay más. Porque la iluminación cambió. ¿Dónde está la puerta? ¿Puedo salir? No puedo. Ya. Según había muchas cosas que hacer. En esta parte de Silent Hill. ¿Dónde está? Todo lo soñé. ¿Qué? Ay, no. Me chocan las armas y esto solo son palos. Un botiquín aquí. Pero aquí puedo pasar. Entre las paredes, claro. Si supiera cómo prender la lámpara sin tirar mi pistola. ¿Para qué quiero el mechero? Eh, ¿para qué? Oye, aquí no había nada. Una identificación. Ah, balas de pistola. Pero no la pistola de clavos. Espérate. Hay algo detrás. Ya lo sabía. No podía simplemente no ver nada. Si era el único camino al que podías pasar. Mira, si supiera cómo prender mi linterna. Estaría increíble porque no veo nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí era yo, güey! ¡Mate gente! ¡Perdóneme! Uy, voy a tener que equipar, usar. Equipar. Chingados. Esto está terrible. No, 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 no. No se ve nada. Quiero que recoja un tubo. Te digo, o sea, ¿para qué? ¿Por qué me haces jugar así? De allá vine Mira un hacha Tenía que recogerlo Para poder avanzar en el juego Lo cual le implicó Tirar mi pistola Aquí está lleno de enemigos Invisibles Que se lo puedes ver Con la luz ultravioleta Cuál, cuál, cuál Y pues no sé cómo activar la luz ultravioleta Ya lo intenté Ustedes vieron que lo intenté Luchador de sombras Lo intenté mil veces Lo intenté mil veces No, ya son todos ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Ya me puedo ir o qué? Ay, no había nada aquí Mira ¿Cómo activo la linterna? Ya pude Era con L3 Que no tiene suficientes Botones Para hacer un juego Antes hacían juegos Con dos botones Mira aquí hay huellas Oye Pero las huellas van para afuera Aunque ¿Para qué van para afuera las huellas? Y yo siguiendo las huellas Al revés Otro palo en el Ah Ya te entendí Ya te entendí Ya te entendí Ojalá No hubiera tirado El hacha Ya voy a tener que tirar La pistola Mira Aquí hay otra Al menos Pero el lugar Ya viste que se cerró Ay Apareció una Un muro De repente Ahí Qué loco ¿Qué lo podría haber hecho esto? ¿Qué lo podría haber hecho esto? Ay no Apúrate que ahí viene La tipa Loca Si pudo Qué loco Muy Siren Bloodcores De su parte Mira un niño Un huerfanito ¿Por qué de repente Todos parecen conocerme? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se murió ¿Se murió? ¿Su hijo Se murió? ¿Qué? No Claro No No ¿Seguro Morphe? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué? 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 Había una rima para espantar al hombre en el saco. No, pero si hay una rima que puede hacer eso, espero que te enseñe a mí. Entonces creo que está correcta. ¡Eres el hombre! ¡Chico, mira! ¡No soy un monstruo! No todavía. ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Ya déjame pasar, maldita sea! Aprende la rima del hombre del saco. ¿Crees que estoy para jueguitos? Referencia al resplandarto. Tengo que aprender la rima. Y luego vuelvo aquí, ¿ok? ¿Dónde la consigo? Si me dieran pistas. ¡Ah! ¡Ahí no puedo pasar! No puedo regresar de donde vine. Porque aquí hay otra puerta. El mundo se construía a partir de puertas. No me sabías. El mayor invento de la humanidad después del dinero. Las puertas. ¿Y qué tal las ventanas? ¡Ahí los cuervos! Tengo que aprender una rima. ¿De qué rayos me están hablando? ¡Ay, oye! ¡No! Esto... ¡Ay! ¿Esta es la parte trasera del monasterio? A ver, a ver el mapa. ¡Oye! ¡Ay! ¿Dónde carajos estoy? ¿Dinner? Oye, un momento. ¿Y esa parte qué es? ¿Me la va a decir un cuervo? Eso estaría... ¡Loco! Mejor me aviento... ¿Dónde rayos tengo que ir? ¿Para allá? ¿De allá? ¿O acá? Acá. Acá no he venido. Me suena más... ¡Está cerrado! ¡Ay! Todo está en gris... Y desaturado... Todo para. No dijo nada de eso. No puedo decirte. Es un secreto. ¡Maldito niño! ¡Te voy a... ¡Qué inteligente! Vine... Entré hacia donde vine. Pero al menos... Me dice algo diferente. En un libro. ¡Oh! Está bonito eso. Ve esta parte. Donde la cámara te ve desde arriba. O sea, no es controlada. O que en algunos cuartos la cámara es fija. Y solo te sigue. Pero solo en algunos cuartos. ¡Mira una muñeca! Y la muñeca. Agarra la muñeca. ¡Mira la pistola! ¡Uy! Casi me muero. ¡Para atrás! ¡Morphy! ¡Mira! Allá. Aquí no hay un mapa. Para allá. Para allá tengo que ir. De seguro allí. Allí está la rima. Que tengo que encontrar y buscar seguramente. ¡Una niña! ¡Ay no! Para acá. ¡Uy! ¿Voy por allá? No, pero la niña no se fue por acá. Está temblando. Mejor me regreso. Se cerró la puerta sola. ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de casa encantada? Porque... Esas me gustan. No hay... Ah, para acá arriba. Claro. ¡Ay! Aquí hay alguna pared. Espérate. Sueño mucho con pájaros. ¿Esa es la rima? Aquí, por ejemplo, la radio no hace nada. Mira el campanario. Lo toco. Es como en el Dark Souls, ¿no? Entiendo. Entiendo la referencia. ¡Uy! ¡Oye! Igual no se puede abrir. Es la muñeca la que está invocando a esas tipas. Ya no tengo balas, ya. Sirvió de nada. Aquí está la muñeca. ¡Esto hay tus muñecas! ¡Deja de andar invocando gente! ¡No ves que se pone loca la raza! Aquí hay otra. Está... Está bueno. Buen enemigo. Algo genérico, tengo que decirlo. Las cosas como son. Ahora sí, ya. Te admito que... Puede por aquí. Yo pensé que esa... Ay, me voy a caer. Yo pensé que esta mecánica de... Pasar un puentecito. Nada más la iban a usar una vez. Pero no. La usaron durante todo el juego. ¿Para qué? Pues nada más. Tampoco es como que digas... Uy. Qué original. Uy. Qué divertido. Nada más te caes y ya. Llegué al ese campanario o altar. Es un altar. No. Quiero la pata de la cama. A ver. Hola. Nada. Navidad. Robinson cruzó. Güey, ahí está. Nada más dale vuelta a esa... Llave. Y ya. Ok. Ni siquiera me da la opción de usar una llave. O sea... Sabes que tienes que ir para allá, pero no te voy a decir cómo, eh. Ja, ja, ja. La tierra está respirando. La tierra está respirando. La tierra está respirando. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? O sea, esto qué... No, pues sí, güey. Ahora supongo que tengo que ir a tocar el campanario o qué? ¿Otra vez? Aquí hay un botón. Aquí tendría que poner una... Válvula. No lo sé. Esto también es de madera. O sea, ¿qué es esto qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Voy a tocar la campana otra vez? A ver. Pues no puedo regresar por donde vine. Ja, ja, ja. Se cayó. Se cayó la plataforma. Valió... Valió cake. Supongo que... Tenías que tocar la campana para que se cayera ese candelabro. Ya no te regresas. Es aquí dentro. ¿Dónde está? Hay que resolver algo. Ya le entendí. Ya le entendí. Ya le entendí. Ya le entendí. Uuuu. Es tan obvio. Agarras la cuerda. Abres tu inventario. Usas el mechero. Es tan obvio. Esta vez sí no usé ninguna guía ni nada. Solo explorar y ya. Y me cae en la cabeza y me muero. Uy. Aluciné. O apareció. Allá. Ahí es humo. Es polvo. Aquí hay otra cuerda. Esta creo que ya no. Y ahora la mueves y la empujas. Ah que sí. O no. Tirar. Es tan obvio. Es tan obvio. Sí. Necesitas. Prueba y error. Prueba y error. Y. Está bueno que te hayan. Cortado el puente. Así no te regresas hasta el campanario y. Y ese tipo de cosas. Esto está bien. Son cosas muy obvias. Al momento de construir un nivel. Pero. Es importante tenerlas en cuenta. El hecho de. Cortar el. Camino. Mientras el jugador va avanzando. Rima. Primera parte. Ay no. Son varias. Steven Skelter. Pobre. Pillastre. Ni el capellante perdona. Siempre con lloros y súplicas. Pero Susy sabe que la tocaste. Eso no rima. Eso no rima. Hay dos páginas arrancadas. Encuentro las páginas que faltan de la rima. Se abre la puerta de acá. Eso no rima. De seguro la rima se perdió en la traducción. Lo cual es. Horrible. Horrible. Terrible. Terrible. No hay que admitirlo. Esto está. La rima. Y la rima. No hay rima. La rima que no rima.